Rosario es una ciudad que tiene una gran cantidad de espacio verde, es la ciudad de la Argentina con mayor cantidad de espacio verde por habitante. Rosario es una ciudad culturalmente muy rica, al igual que Córdoba, y tenemos espacios diferentes y que nos complementamos con la ciudad de Córdoba. Si vienen en familia los invitamos a visitar los tres espacios que conforman lo que nosotros llamamos el tríptico de la infancia, que son la isla de los inventos, el jardín de los niños y la granja de la infancia, donde grandes y chicos van a vivir experiencias inolvidables. La propuesta en la sala de acuarios es encontrar 10 peceras diferentes representativas de los diferentes ambientes que encontramos en el río Paraná. Dan cuenta de la diversidad y la riqueza que tenemos lindero a nuestra ciudad en nuestro río. Es una propuesta autóctona de la provincia de Santa Fe. En nuestro parque autóctono van a poder encontrar fauna y flora de la provincia de Santa Fe y en las peceras especies 100% autóctonas de nuestro río. Invitamos a todos los cordobeses y las cordobesas que vengan a visitar Rosario. La entrada del acuario es libre y gratuita. Es uno de los acuarios de agua dulce únicos en Sudamérica, así que los invitamos jueves, viernes, sábados y domingos. Jueves y viernes de 16 a 19 horas, sábado y domingo de 13 a 19. La mayoría de los lugares que ustedes ahora van a recorrer acá son lugares que son recuperados del zoológico, que son originales y bueno, obviamente que los readaptamos para que en el plan que tiene el jardín de los niños, que ahora se lo voy a contar, puedan ser reutilizados. Hay algunas partes que son construcciones nuevas y el resto de la parte que vamos a recorrer acá son recuperados de algunos espacios que tenía el zoológico. Anteriormente al zoológico se encontraba lo que se llamaba el jardín de los niños Juan Helena Blanco. En realidad acá se funcionaba como un lugar donde había partes de parques, partes donde había los principios de la escuela de artes escénicos también. Bueno, esto es una experiencia que brindamos, que bueno, es un paseo por las costas rosarinas, las islas, lo que es bueno, nosotros arrancamos del club de velas y bueno, navegamos todas las costas rosarinas, vienen todos los clubes náuticos, la parte pública, los balnearios, la Florida, Mordisco, Caracolas. Después pasamos lo que es el puente que tenemos a nuestra espalda, Rosario Victoria. Recorremos la zona de Paso Hostilería, que es un lugar muy tranquilo y ya después, bueno, siempre nos adentramos en el Paraná Viejo, que es muy pintoresco, muy lindo. Vale la pena que la gente se lleve una imagen de lo que es el mini tigre rosarino que tenemos, casas piloteadas, bueno, casas de fin de semana, una zona muy linda, muy tranquila. Belgrano es una bermutería bien de barrio, estamos justamente en el barrio que le dio su nombre, el barrio Belgrano, que es el barrio más viejo de la ciudad, el barrio con más historia que tiene, es un barrio un poquito alejado, el primer barrio que te vas a encontrar cuando llegas de Córdoba y nada, vas a encontrar una barra muy grande con distintos bermud de grifos, como podés ver acá, bermud artesanales, bermud que elaboramos acá, aperitivos a base de la fuente de bermud y un montón de cosas más, que venga, que pregunte por Matías Dana, que me escriba antes de venir, que me escriban las redes, que me diga voy a ir, estoy viajando desde Córdoba, que lo vamos a recibir, le voy a contar un poco la historia de todo este lugar, porque es un lugar que a veces, hoy se está viendo una partecita, pero es un lugar que tiene mucha historia y le voy a mostrar lo que les dije antes que es un secreto muy lindo, que es una biblioteca bajo tierra y voy a contarles sobre la fuente de bermud también, así que más vale que les conviene que me escriban, los espero acá, vamos a servirle el fernet que tanto les gusta, pero también les vamos a enseñar que el bermud es muy rico y vamos a charlar un rato, así que tengo muchos amigos y amigas cordobes, así que les mando un gran abrazo a todos y los esperamos.